Así que déjenme entender, hay monstruos de pistachos y son malos. Ustedes volvieron en el tiempo hasta 1965 y descubrieron que uno de ellos se apoderó de un show de televisión. Y cuando volvieron al presente, los mismos monstruos vegetales ya habían encerrado a todos en un parque temático de manteca y los habían reemplazado con plantas que usaban máscaras humanas. Y para arreglarlo se necesita una máquina del tiempo. Y ya que la suya no funciona, están buscando a alguien llamado Profesor Tiempo para que los ayude. Así que, en resumen, lo que están diciendo es que no son los repartidores de pizza. No, no somos los repartidores de pizza. De acuerdo, los dejaré ir. No, no somos los repartidores de pizza. Y me encanta no estar aburrido. Es mi mundo muy divertido. Profesor Tiempo Doofis, mis malvados y asociados Profesor Tiempo, es un enorme placer conocerlo. Baltasar Cavendish, su fan. Usted, señor, es mi ídolo. ¿Se refiere a mí? Sí, es el Profesor Tiempo. Usted inventará el viaje en el tiempo y cambiará el mundo. ¿En serio? ¿Y exactamente en qué se basa su deducción? Oh, no es una deducción. Venimos del futuro. Dentro de 15 años inventará el viaje en el tiempo. Usted es el gran Profesor Tiempo. Mira, no me llamo Profesor Tiempo.